Ana no te luce, no tomes el camino, no te cruces Como cristiano no te luce, Ana no te luce, a mi no me luce Quise hacerlo pero no me luce, como cristiano no me luce Dios me dijo no te cruces, quise codiciar a pulana Pero pana, estos dos dicen que no codiciara nada Yo codicié, al final yo pequé, así como David yo caí y también me levanté Pero no te luce, te doy un consejo, manito no cruces El enemigo anda activo apagando las luces Recuerda que eres la luz que todos te ven Eres el ejemplo a seguir, no te pilles el tren Cagar el pecado es brindar tu muerte, esto no se trata de tener suerte Se trata de reconocer que no eres de este mundo, que todo en ti es diferente Si sigues a Jesús no sigues al revés, pues como Jonah sigues en el pez Corintios te dice que todo que viene ante Cristo, nueva criatura es Panas no te luce, no tomes el camino, no te cruces Como cristiano no te luce Panas no te luce A mi no me luce Quise hacerlo pero no me luce Como cristiano no me luce Dios me dijo no te cruces No quiero vivir de la falsedad Estando en el camino de la única verdad Reconozco que yo le fallé Pero me arrepentí El de lo alto me oyó Cuando clamé y le pedí Siempre me dijo que sí Nunca me dijo que no Reconozco que yo le fallé Pero me arrepentí El de lo alto me oyó Cuando clamé y le pedí Siempre me dijo que sí Que me dijo que no 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 Panas no te luce No tomes el camino, no te cruces Oh, como cristiano no te luce Yeah, Panas no te luce Oh, a mi no me luce Quise hacerlo pero no me luce Quise hacerlo pero no me luce Quise hacerlo pero no me luce Oh, como cristiano no me luce Oh, a mi no me luce Oh, a mi no me luce Dios me dijo no te cruces Forge Record Music Luis Gómez Films